Si señor, yo también se lo que se siente Despertar pensando en ella y tenerla enfrente Limpiarla, acomodarle bien la sabana Llenar el tanque de su esencia lenta cada mañana Y ya se va, ya se fue Cuando comencé, este día es diferente, pero se parece a ayer Tengo la misma ideología, sigo siendo mi chofer Cargo con los mismos discos y mis ganas de joder Entrando en ambiente, demasiada gente Nunca es suficiente, el poder en mente Creo que esto es obvio, todo me pone caliente Me excita este pick, tu perra, el rap y lo indecente Detente, demasiada smoke para el ambiente Prefiero la contaminación que se dé en mi mente Es rutinario recorrer el boulevard Luego levantarme poco a poco o de par en par Y que importa, cada quien decide lo que hace Lo mío es subir volumen, llegar marihuana a clase Y lo sé muy bien, nadie comprende lo que explico Noto que incomodo porque tuercen el hocico Y nada más, falta marcar más mi compás Mientras más los ignoras, ellos te critican más ¿Y tú de qué vas? Dime de qué eres capaz Y si yo soy el diferente, entonces ¿quién es el normal? Un día más, pero otro día menos también El sol sigue brillando y eso no es cuestión de fe El mismo cuerpo en las mismas partes Martes, ya me falta poco para comenzar a amarte Un día más, pero otro día menos también El sol sigue brillando y eso no es cuestión de fe El mismo cuerpo en las mismas partes Martes, ya me falta poco para comenzar a amarte